¡Globos! ¡Bien! ¡Globos! ¡Bien! ¡Está enamorada! ¡Globos! 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 ¡Rana roja! ¡Globos! 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 ¡Rana amarilla! ¡Rana amarilla! ¡Globos! 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 ¡Rala Azul! ¡Morado! ¡Naranja! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Con la app de Lea y Pop es todo diversión! ¡Canta, baila y aprende con los mejores videos y canciones infantiles! ¡Qué divertido! ¡Descárgala ya! ¡Hola! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué les parece si hacemos algo muy divertido? ¿Ah? ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! 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 ¡Vamos a abrir los huevos uno a uno! ¡Eh! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡A mí! 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 ¡Bien, me elegiste! ¿Abrimos el huevo? ¡Uno, dos, tres! ¡Sorpresa! ¡Un huevo azul! ¡Azul! ¡Vamos a abrir el huevo azul! ¡Uno, dos, tres! ¡Sorpresa! ¡Un huevo naranja! ¡Nanja! ¡Vamos a abrir el huevo naranja! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Un caballo! ¡Bien! ¡A mí! ¡Me elegiste! ¡Abrimos el huevo azul! ¡Uno, dos, tres! ¡Sorpresa! ¡Un huevo morado! ¡Morado! ¡Abramos el huevo morado! ¡Uno, dos, tres! ¡Sorpresa! ¡Un huevo verde! ¡Un huevo verde! ¡Verde! ¡Verde! ¡Bien! ¡Abramos el huevo verde! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Un conejo! ¡Bien! 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 ¡Abrir! ¡Abrir! ¡Bien! Oh, mami, mami, nuestros guantes no podemos encontrar Perdiste los guantes, traviesos, gatitos, no hay pastel para merendar Oh, miau, 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 sin pastel para merendar ¿Cómo hace el caballo? Amti, damti al muro subió, amti, damti al suelo cayó Y los caballos, los soldados del rey pudieron a Amti recomponer ¿Y cómo hace el conejo? Conejito dormilones es muy tarde ya Abrid los ojitos, hay que despertar Que quietecitos están enfermitos Despertar conejitos Saltar conejitos a saltar Saltar conejitos a saltar Saltar conejitos a saltar Saltar conejitos a saltar